Muy bonito el bosque tampoco es, no? Es un poco tenebroso. Pero bueno, si es la arboleda sagrada, por algo sea. ¿Otro? ¿Otro perro aúlla? A ver. Medio arriba abajo, medio arriba abajo. Esa es una canción de localina, seguro. A ver, medio arriba abajo, medio arriba abajo. No sé si lo he hecho cuando tocaba, pero sí, me han dado el comodín del público. Esta es la canción del templo del tiempo. No, la canción del tiempo puede ser. Mi memoria es... benefasta, pero me suena que es la canción del tiempo, no? O la lana de Zelda, están diciendo por ahí. O no. Es Skull Kid, ¿qué hace aquí? Sí, mira la pierna. La pierna tiene el símbolo del Triforce. Las otras creo que no la tenían. Y sí, puede ser la Zelda Lulabai, porque Zelda Lulabai ese solo servía para, vamos, era... para activar cosas de la historia. O sea, valía para todo, depende de la situación. Pero, eh, decirme... ¿Este chiquillo es Skull Kid, tío? Porque es jodidamente igual. Eh, tú. Y además tira marionetas, o sea, más similitudes yo no lo puedo ver. Ese puñetero Skull Kid del... Si no, que venga Dios y lo vea, vamos. Joder con las marionetas. Me cago en tu puta madre. Mata a las cuatro de un bocado. O sea, muy... muy útiles no son. O sea, muy buen enemigo no es. Dame el corazón, anda. Gracias. Ahora, ha pasado... Oh no, un momento. Esto es el... No, no, no. Esto es el bosque. Esto es el puto bosque perdido. La música creo que es la del puto bosque de... Oh, laberinto, bosque laberíntico. Ya verás. Esto va a ser adivina por dónde hay que ir y toda la movida. Ya verás. Oh Dios. Dejar de salir de la mierda, hijoputas. ¿Esto estaba abierto antes? Ahí estás. No toques. Parece que ha funcionado. Se ha ido. Qué cabrón. Hay un truco para seguirle. Nada, ya... Ya me lo diréis cuando me haya perdido media hora. Cuando... Cuando hagamos un vídeo de nada más que yo por el bosque haciendo el imbécil sin saber por dónde voy... Ya me decís el truco. Mientras voy a seguir matando a sus esbirros. Dos de ellos han muerto del susto, pero bueno. Uy, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Hostia. Qué pesadez de enemigos. Se ha debido volver para atrás, vamos, digo yo. Bueno, imagino que ahora la parte... No, creo que están diciendo en el chat cómo hay que seguirle, así que no voy a mirar. No, no se ha abierto esto. A lo mejor... Ajá. Esto antes estaba cerrado, seguro. Y aquí está cerrado. Pero esta parte está abierta justo ahora. Tiene que estar por aquí el bicho. O tal vez no. Paso de los enemigos. Joder, son rápidos. Venga, vale. Juego. ¡Ey, ey, ey! Se oyen tropetas. Eso es que está cerca, ¿no? Anda, mira. Esto no lo había visto antes. Ahí estás, capullo. Cuando se oyen tropetas es que está cerca el tío. Pues nada, vamos a ir aleatoriamente hasta que picamos una trompeta. A ver, aquí estuve ya antes. Voy a intentar pasar de los enemigos lo máximo posible porque... ...no aportan nada. Esto sigue cerrado. Estos quietos, coño. Eh, esto se ha vuelto a cerrar. Interesante. Cada vez que le pegas se abren y cierran nuevas zonas, entonces. Está ahí arriba el hijo puta. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Vaya, ah. Mira, putos enemigos. Morir, morir, morir. ¿Cómo habrá llegado? Tengo que buscar una forma de subir. Si no recuerdo mal, antes había un tronco de árbol... Ah, en esta zona, además. Y puedo subir ahora por ahí seguro. La canción está muy buena. Hola. No llames a las cosas. ¿Cuántas veces hay que pegarle? Eh, vale. Ese sitio lo recuerdo. Había una pared... En un sitio había una pared de piedra en lugar de una pared de madera. Eh... No me habrá puesto enfrente directamente a donde tengo que ir, ¿no? No. No, es esto, sí, es esta. Esta es la pared de piedra. Esta zona es nueva. Está ahí abajo, pero la caída es importante. Jerónimo. Parece que estuviera enfadado, pero con la sonrisa que tiene en la cara, nadie lo diría. ¡Oh, Dios, no! Me saca más marionetas que mato de un solo golpe. Y a veces de refilón. ¿De verdad? ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? Bueno, puede transportarse para que no le pegue. Eso puede hacerlo. A ver. Te transportate de esto. Mira ese te transportado. Qué cabrón. ¿Dónde está? Que no lo veo. Que me peguéis si queréis que paso de vosotros. Ahí estás. Se escapa antes de que le pueda dar. Porque vamos, estoy seguro que el ataque lo lanzó a tiempo. A ver, Midna me está diciendo algo, pero voy a matar primero a los bichos. ¿Qué quieres, hermosa? No se acaba nunca. No, si ya te habrás dado cuenta en todo el bosque de antes. Si quieres puedo ayudarte con mi caja. Ya lo he hecho. Lo llevo haciendo un buen rato. Supongo que tendré que matar a todos los bichos, a los cuatro bichos a la vez, junto a él. O nada. A ver, saca a tus bichos. Que los mate a todos, por favor. Uno, dos, tres... No, 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 me falta uno. A ver, sois estúpidos. Dejadme en paz. A ver, los cuatro. Necesito que estén los cuatro juntos, imagino. Pesados que sois. Ya vale, ¿no? Ya vale. La base de collejas me cortan el ataque. Me iba mejor sin intentar hacer el ataque de Minna. ¿Quiere que te diga? Vale, que os den por culo. Dejaron las putas collejas, coño. Hostia, con las collejas. A tomar por culo. Todos muertos. ¿Y ahora? Le estás llamando... ¡Eh! Tengo que eliminarlos para que cuando los esté llamando otra vez pueda pegarle. Y por cierto, me he dejado dos corazones ahí. Ahora llama cinco. Cuidado. Vale, pero no hace falta que les ataque con lo de matarlos a todos, yo creo. O tal vez sí. A ver, espérate. Si me dais igual. Si estoy pasando de vuestro puto culo. A ver, ahora. Voy a hacer el campo este y cuando vayan viniendo... Mierda, le he atacado sin querer a Skull Kid también. A ver. Si es que puedo morderlos así más fácilmente. Toca a la flauta. Llámales. Me mata a todos. ¡Ah, venga! Necesitamos el pelo. Ahora. Casi me estampo ahí con la piedra y le pierdo. Oye, ahí va a subir. ¿Me volveré humano dentro de poco? Ha llamado a más cantidad de bichos inútiles. Cuidado. Madre mía. Qué miedo. Mira cómo tiemblo. No, a él no le muerdas. Muerde a estos. ¿Ves qué bien? Me cago en su puta madre. Le di sin querer. ¿Dónde está? Que no los llame sin darme yo cuenta. Vamos, llámalos. ¡Qué conciertazo! Un éxito en taquilla. Jijiji, hasta otra. ¿Para qué ha valido esto? Nadie lo sabe. Yo por lo menos no. Ahora, aquí esta piedra está deseando ser bombardeada. Pero como no soy humano no puedo poner la bomba. Bueno, a ver. Estoy en el bosque perdido y necesito llegar a algún lado. A ver, sí, tengo que buscar la espada. Imagino que habrá un templo antes. Entonces esto de Skull Kid tocando las narices no se da cuenta de qué ha venido. Está un poco fuera de lugar. La victoria. Se me hace una Coca-Cola para celebrarlo. A ver. Podría huyar, pero también podría... No, quieta. También podría escarbar. No, el triforce no se deja escarbar. Pues me seguiré la cola. Bueno. ¿Cómo era la última canción? Ya no... Ah, mira, me lo marcan. Menos mal. Guau, miau, guau, 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 miau, guau. El perro canta la luna de día. Coño, la oscuridad. Oh no, ¿qué es esto? Oh no, ¿qué es esto? Es un puzzle. Es el Final Fantasy Tactics este. No, el Final Fantasy Dissidia de la PSP. Es el tablero igual que eso. Yo no quería. Ahí me han obligado. Somos los guardianes de esta tierra. Calamares con cuerpo de hombre. Guiadnos hasta el lugar donde una vez nos hallamos... Ah, los dos puntos dorados. Solo entonces podremos... Intentar... Perdona. Solo entonces podréis intent... Internaros, joder. No sé por qué me cuesta tanto leerlo. La fuente que han escogido es un poco ahí. Con el brillo no consigo leerlo bien. Podréis internaros en lo más profundo de la arboleda sagrada. Tan, 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 tan. Entiendo, vale. Esto es el típico puzzle de este estilo. Vamos a pensar antes de movernos. A ver, ahí arriba hay como para dar una vuelta. O sea que... Vale, no pueden saltar evidentemente. Vale, el de abajo se mueve conmigo. El de arriba se mueve al contrario mío. Vale. Si yo me muevo tres para arriba... O sea, dos para arriba... El bicho va a acabar donde estoy yo pero a la izquierda. A ver, no sé si se lo esté haciendo bien. Mal. Y de para acá no me puedo mover. Bueno, no veo por qué no. A ver, ahora uno de los dos va a estar en su sitio pero el otro no. No, no, no me sirve de nada bajar. La estoy liando, parda. Tal vez lo estoy pensando mal. Puedo... Es que he empezado haciéndolo mal ya directamente. Pregunta, ¿puedo hacer esto? No me deja. Puedo hablar con ellos. Bestia noble que sea de nosotros. Voy a empezar de nuevo porque la he liado, parda. La he liado. He empezado atascando a uno de los dos. Y no es una buena idea. A ver, vamos a pensarlo directamente. El que se mueve conmigo está abajo. Si yo ahora mismo tiro para adelante me va a aplastar el bicho. Vamos a intentarlo. Perfecto. Bueno, me quedan entre sus piernas en realidad. Tampoco debería haberme matado. Es como el puzle de las luces de Amy. No, no es como el puzle de las luces de Amy. El puzle de las luces de Amy es más sencillo. Estas cosas de calcular el espacio se me dan peor. Veamos. Tengo que empezar llevando a este para este lado, digamos. Bueno, es indiferente. Lo podría haber llevado a cualquier otro de los dos lados. A ver, ahora vamos a desatascar a nuestro amigo. Ahora voy a intentar atascar al otro. Porque si yo ahora echo para arriba, yo echo para arriba, pero el otro del lado no echa para abajo. Porque no puede. Piensa. Ahí se va a desatascar. Ahí yo no puedo avanzar. Vamos para arriba uno más. Vamos. Ahí me van a blastar. Tengo que bajar uno más para abajo, entonces. No he hecho nada. Ahí está atascado. Estoy intentando mover a uno solo mientras el otro no se mueve. Espérate. Anda. Ahora si me muevo yo para abajo, ninguno de los dos se va a mover. Estoy libre. Puede que a lo mejor los tenga que mover a ese hacia allá. Mierda. Está casi. Está en uno demasiado abajo. Menudo lío me estoy haciendo. ¿Qué pasa si hago esto? Ajá. Así que no os movéis si yo me muevo ahora. ¿Me sirve de algo a mí bajar uno más? Sí. Seguramente. Para que no me pisen si intento moverme. Y otra vez los voy a dejar donde estaban antes. Tengo que atascar alguno a algún lado. Espérate. Ya tengo a este atascado aquí. Si me muevo uno más para allá. Tengo que atascar verticalmente alguno una vez. Me parece. A ti mismo. Para arriba. No. Tendría que... No puedo avanzar para allá. No sé lo que estoy haciendo ahora. La verdad. Lo estoy haciendo a voleo. Ahí están. Tiene que haber alguna forma de hacerlo rápido desde el principio. Y la estoy liando. A ver. Estúpidos puzzles. De verdad, macho. Ahora no puedo hacer que se suba a mí. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar. Es tontería. Tengo que pensar. Y se me da muy mal pensar de antemano. A ver. A ver. Tu tomo es al contrario que yo. El de arriba. Vamos a pensar como el de arriba al principio. Porque aquí el de abajo va a estar atascado una temporada. Para los lados. Y como para los lados el de abajo no se va a mover. Puedo dejarlo aquí arriba. A ver. Sígueme tú. Espera, espera, espera. Ya lo tengo. Si este me va siguiendo ahora. Cuando yo acabe aquí arriba. Él estará en su sitio. Pero el otro estará. Uno debajo. Estará. Ahí. Y esto no me sirve para nada. Espera, espera, espera. A ver. Ahora uno está en su sitio. El otro. Me cago en su puta madre. Ahora yo no me puedo mover. Me cago en su padre. La tenía a medio ahí. Vamos a ver. Espera un momento que mire una cosa. Voy a comprobar lo que tengo. El portátil aquí abierto. A ver, dejadme mirar la solución del puble de la narices. Que pensaba que lo podía haber resuelto rápidamente. Pero me he complicado la vida yo solo. A ver. ¿Dónde está aquí el puto perro? Aquí. La espada maestra. A ver, voy a tener que mirar esto. Porque es que si no. A no ser que sea de casualidad. No voy a tener huevos de conseguirlo. A ver. Estoy por... Skull Kid ya está hecho. Aquí. Las putas estatuas de los huevos. A ver. Supuestamente. A ver si... Ups, no, no puedo. Vamos a ver. Joder, espérate que he empezado a leerlo mal. Ah, vale, espérate un momento. Vale. A la izquierda. Luego abajo, me lo están diciendo. Santo dios, esto es mucho. Entonces a la derecha dos veces. Arriba. Ahora a la izquierda. Lo que está haciendo esto es dejar atascada la estatua esa ahí en ese hueco, en ese círculo de ahí arriba. Mientras ha sacado la otra. Vale. Ahora dos para arriba. Lo cual deja las dos estatuas al mismo nivel. Me voy a la izquierda una vez. Lo cual las deja cada una en las esquinas. Ahora lo que hay que hacer es acercarlas. A ver. Voy a mirar. No voy a saltar ningún paso. Ahora tengo que bajar abajo dos veces. Lo cual las pone a cada una en una esquina de la parte de arriba. Ahora a la derecha. Lo cual las acerca donde tiene que estar. Y en cuanto voy para arriba se acerquen. Hijaputas. Los loopings eso sabía que tenían algo que ver. Pero no sabía cómo. Todo tenía que hacerlo. Tiene que haber pensado más como las estatuas y no como... El truco estaba en el principio separarlas. Para poder subir para arriba. Bueno. Que ya está hecho. Todo gracias al poder de interne. Nos habéis devuelto... Si no os hubierais movido no teníais que haber vuelto al sitio donde estabais. Cabrones. Ala, vámonos. Pérdida de tiempo más grande. La espada maestra. Cógela con el hocico. Joder, pues. Pensaba que habría algo más que hacer antes de conseguir la espada. Pues nada. Para afuera. Fai va a volver y lo sabéis. Saldrá Fai de la espada y se comerá a Midna. Así, no me gusta la espada. Sí, ládrale. Dime que soy un link. Coño. ¿Es la esencia del perro o qué es eso? La forma de perro en un bonito estuche para el frasco de colonia. Toma ya. Soy humano. Y no me hacen hacer así ni apuntar al cielo con el mando de la Wii. Lo hace él solo. Pues como... Tengo que depender de mi... Precisión de mi... De mi pulso así apuntado al cielo. Como en el Skyward Sword se va a quedar link así. No, no sé, no sé. La espada hacia el cielo no quiere apuntar. La espada te ha aceptado. Pues claro, si soy link. Puedo volverme perro cuando me salga de las narices. Es interesante. Me gusta el frasco de colonia de la malda. Toma, toma. Puedo ser guay. Te vas a hinchar a hacerla. Cada vez que me haces a un enemigo y lo sabes. En este objeto está la esencia maléfica de Zant. Por lo que veo es una magia distinta a la de mi gente. No es magia del pueblo de las sombras. Entonces, ¿qué es? Cuidado. Si la tocas te volverás a ser una bestia parda. Una bestia salvaje. Esta cosita es demasiado peligrosa. Tal vez a lo mejor se va a hacerla desaparecer. O deja que me la coma. A ver qué pasa. Si la guardamos podremos formarte en bestia cada vez que quieras. Zant nos ha dejado sin querer un valioso regalo. Que sí, hombre. Y casi te mata también. O sea que... Las gallinas que entran por las que salen. Yo me ocultaré en tu sombra cuando tengas forma humana. Pero avísame si quieres convertirte en lobo. Bueno. Como lo hago por hacer transportarte a tu antojo, sí. Link, otra cosa. Tengo que pedirte un favor. ¿Qué? ¿Querías venir conmigo a buscar el espejo ese de las narices? ¿No? El espejo del crepúsculo es lo único que nos queda para llegar hasta Zant. Y antes eran las piezas de la oscuridad. Y llegamos a Zant para que nos diera una palida. O sea que... No sé yo si quiero ir hacia el puto Zant de las narices. No sé si quiero el espejo de los huevos. Pues ala. Ya podemos dar vueltas. A ver ahora. ¿Hay algo aquí en el templo de atrás que solo puedo acceder siendo humano? O algo. Ah no. Pero aquí en donde el bosque de Skull Kid... Vaya. No se ve que hay un tiempo de carga entre esta sala y la otra. Bueno, puedo subir por estas... Por esto de aquí y ya está. Por cierto. Me da pereza subirlo para arriba. Puedo usar el gancho para llegar más rápido. Me falla algo. La puerta está cerrada. ¿Hay algo aquí donde puedo usar el gancho para huir o algo así? Espera un momento. Pero... Joder. ¿Puedo romper eso? ¿Qué tonto? Bombas. Voy a quitarme lo del hada. No ha querido, pero bueno. ¿Qué hay? ¿Qué coño es un fantasma? Midna. Midna. Transformame en perro. Bestia. Ah. Wow. Wow, wow, wow. Tú. Golpe de gracia perruno. Cada espectro. Sí, sí, sí. Ah, vale. Estos son los que me pedía el fantasmico ese, ¿no? Tú, devuélveme a ser humano ya. Paso de ti. Ahora. Sigamos mirando. Por ahí hay otra puerta. Pero no puedo llegar. Ah, pero claro, me puedo transportar con el perro. Cierto. Eh, Midna. Bestia. Ya, teletransportame. ¿A dónde quiero ir? Es la pregunta, no lo sé. Vamos a ver. El espejo del crepúsculo. ¿Dónde decían que estaba el espejo del crepúsculo para no dar vueltas como tonto? Espera un momento. No, sí. ¿Dónde estaba el espejo del crepúsculo? Porque me estaba acordando lo de... En el callejón de los gatos escapa como perro, pero no. Pero eso es para ir al tío de los fantasmas. ¿Te podías transportar siendo humano? Bueno, es que más está. Irule, al pueblo, vale. Vamos para allá. Espera, estaba en el desierto ya, pero el desierto yo no lo he visto todavía, que yo sepa. Ciudadela, vale. Ciudadela voy. Bueno, voy a hacerme humano ahora para ver si puedo hablar con la gente, de todas formas. Humano. Bueno, pero lo importante es que está la habilidad de hacerse humano o perro cada vez que quieras, que eso es lo que ya me extraña de mí, porque había... Ay, espera, espera. Oh, venga ya, el cartero. Cartero. Busca a los lobos. Es lo que iba a decir, que iba a buscar a los lobos. Por fin te encuentro, Link. Tengo un correo para ti. ¿Qué? No, no quiero la carta de Telma. Voy a verla ahora mismo. Me largo, que todo soy con... Que sí, que sí. Oye, por cierto, no puedo ir al castillo ahora que lo pienso. Está un poco cerrado. Bueno, voy a mirar el correo. Me he equivocado. No. Vale, no pasa nada. Correo. Correo. Ven, Raudo. Quiero... No, 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 no. Si no, iba a ir a la tasca. Iba a ir a la tasca. Iba a emborracharme sin que me dijerais nada. O sea... A ver. Paso de todos vosotros. Voy a emborracharme. Soy menor de edad. No pasa nada. Soy Link. Soy el puto héroe. A ver. Eh... Tengo que ir por aquí. Paso por ir mirando el minimap ahí. Luego buscaré al perro. No se va a ir a ningún lado el perro. No pasa nada. A ver. Es... No, esta calle no es la siguiente. Paso. Anda, qué curioso. Las cajas que había aquí para poder subirse han desaparecido. A ver. A ver. A ver.